Estoy aquí ¡AAAAAAH! ¡Mueree! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡JAJAJAJAJA! Las Erams cada vez me dan gustando menos, no sé por qué ¡GUAY! Dios, que pesado que eres Raúl Jajaja Jajaja Más pesado no puede ser ¡GUIJ! Dios ¡Que muera! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Aaaaaa! ¡Ja, ja, ja! Primera salida Bueno, bueno, sabía yo que no nos iban a decepcionar en bot Es hinchagadla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uff! ¡Que madre está el indie por Dios! Si, si, es un pecado mortal No, no, no No Es parecido un anciano de esos de The Life of Empires, guau, a ver El de... ¡Muereee! ¡No! No muere nadie Si Te quiero, Raúl Quiero no tener el sprint ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Raúl ha sido una carrera... una carrera por la cura, eh Una carrera por el troll, eh ¡Ja, ja, ja! Aunque le das el azul, tío, voy a su casa y te violo Ok... Entonces lo intentaré perder ya, güey Venga, Raúl, va... Quiero tu Ana, ya Es que esto luego lo pondré en un vídeo, ¿no? No sé Quiero que lo pongas y todo el mundo sabrá lo que te quiero Tía, que buenas ¿Cómo va a joderte esto, eh? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muevelo! ¡Qué guay, la c**o! ¡No! ¡No! ¡No me sigues! Por aquí, pon... ¡Noooo! Yo voy a comprar yo, chaval Voy a quitar del red, voy para el red No, me cago en tu puta madre Raúl De verdad, ha faltado un poco, eh. ¡Dios! ¡Oh! Hay foto finish, tío, qué pena. Cada vez el equipo feliz, tío. ¡Cara feliz! ¡Ah! ¡Mátalo de la una! ¡Mátalo de la unión! ¡Mátalo de la unión! ¡Mátalo de la unión! ¡Dios mío! Bueno, bueno. ¡Mi torre ha matado a mí! ¡Mini! Niña suicida. ¡Mátalo de la unión! ¡Mátalo de la unión! ¡Mátalo de la unión! Encima tienes curas, ¿sabes? No, Wabel, tío. Es un hijo de la gran... ¡Mátalo de la unión! Te he dejado uno, tío. ¡Ah! ¡Hay un menso abismo de Hell! ¡Los elfos! ¡Mátalo de la unión! 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 ¡Suscríbete!